A partir de ahora va a comenzar en el noticiero un momento especial con documentación inédita sobre el terrorismo y la represión durante la dictadura militar. Bueno, de qué manera justamente la Junta Militar realizaba propaganda de la República Argentina en el exterior de alguna manera para darle respuesta a las denuncias que estaban realizando en todo momento los muchísimos exiliados. Saludamos en esta edición especial de Visión 7 a Luis Bruchstein. Luis, bienvenido. Hola, bienvenidos. Bueno, se va a ver un tema que en este momento tiene mucha actualidad que es la pata civil de la dictadura. Una pata civil que no ha sido juzgada, que no ha podido ser juzgada en realidad, sería el concepto, y que tuvo mucho que ver con las cosas que pasaron en ese momento, aunque no fueron los ejecutores directos de esas cosas terribles, de esas violaciones a los derechos humanos. Pero de alguna manera fueron los gestores intelectuales. Muy bien, y está con nosotros Emilio Ruchansky. Emilio es un poco el factotum de todo esto que ustedes van a ver a continuación. Y pensaba Emilio que, para que todos sepamos de qué estamos hablando, no existen los asesores de imágenes. Estos asesores pueden servir para vender productos, vender políticos, vender personas. Lo que había hecho la dictadura, y eso sí nosotros no lo sabíamos, era contratar a una empresa internacional para que realizara una exposición sobre la Argentina, una imagen sobre la Argentina que, por supuesto, no se correspondía con la realidad. Así es, Cecilia. Pablo, estamos hablando de Barso Marsteller, que tenemos acá el informe de treinta y pico de páginas, donde, entre muchas medidas, una de ellas era traer periodistas del extranjero, o pagar solicitadas en diarios extranjeros, le recomienda a la dictadura, a la Junta Militar que le había contratado, hacer un spot televisivo de treinta minutos, una hora, que es lo que vamos a ver hoy. Y además ya le promete que él, una vez que esté realizado, le dice, bueno, llévenlo a las embajadas, nosotros nos vamos a encargar de pasarlo a un formato VHS para que la gente lo pueda ver en su casa en Estados Unidos, también llevarlo a la televisión. Y les recuerdo que Barso Marsteller está en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia, en Holanda, en Bélgica, en Japón. O sea, la idea, lo que le prometía por los papeles internos que tenemos acá, era una distribución. En principio, en Estados Unidos, donde ellos tenían contacto con muchísimos canales. Este tema fue preocupación constante. Si ustedes revisan hoy lo que hizo Amnistía Internacional en el 77, con la primera denuncia antes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 79. Ya en el 77, Amnesty dijo, acá hay desapariciones, acá hay gente secuestrada ilegalmente. Amnesty mostró testimonios. Lo cierto es que también en ese año, la dictadura crea un organismo de prensa, una dirección general de prensa y difusión, que tiene tres subsedes. Una es en París, el centro piloto de París, donde van a tratar de contrarrestar todas las denuncias que ellos decían eran denuncias interesadas de los exiliados. No solamente eso, bueno, actuaron obviamente con la Cancillería y por eso este material que vamos a ver hoy tiene que ver con las embajadas. Este material que vamos a ver en un ratito se encontró en Sudáfrica el año pasado en la agredaduría militar, por eso nos lo proveyó el Ministerio de Defensa, pero era de Cancillería que se había incendiado la embajada de Sudáfrica, entonces sacaron esta lata de 16 milímetros. También en Sudáfrica. Exacto, Sudáfrica que tiene una historia particular con los marinos argentinos. Después vamos a ver los crudos que aparecieron en la otra punta, en Canadá, donde Marceller tiene, como dije recién, tiene su sede y los crudos son tremendos. Tremendo. Nosotros vamos a mostrar una parte y después en el archivo histórico que está preparando la televisión pública, espero, creo, van a estar colgados ahí para que cada uno los pueda ver. Un comentario que es importante hacer antes de ver esto. Nos pudimos enterar que una persona, seguramente una persona de inteligencia, que vino al canal a ATC cuando estaba intervenido por los militares, tomó a algunos camarógrafos, los llevaron, digo bien, Viamonte y Callao, Batallón 601 de inteligencia, les hicieron credenciales de la televisión canadiense y así empezaron a hacer estas entrevistas diciendo que eran de la televisión canadiense. Esto se llama contrainteligencia. Claro. De todas maneras, en el informe vamos a ver justamente al periodista que hace los reportajes que se corresponde con esto que estás diciendo, que es uno de los contratados para hacer contrainteligencia en ese momento. Así es. Se hacía llamar Federico Montes. Evidentemente no era el nombre, si alguien lo conoce y nos quiere dar esa información, bárbaro, porque realmente es imposible hallarlo. Sabemos que vino de la mano de Mascheroni, que era un militar que tenía relaciones con ATC. Hay algunos camarógrafos ya retirados de este canal que recuerdan cómo fue este engaño e incluso se llegó a firmar a las Madres de Plaza de Mayo de La Plata. Es decir, se les armaba una escenografía falsa. Se les decía que esto era para la gente de Canadá. Alguna gente soltó la boca, alguna gente habló bien, otra gente fue muy editada. Es decir, cuando llegan los crudos a Canadá, cuando empezamos a ver el material, había ediciones. Es decir, que había gente que dijo cosas que no le convenían a la dictadura y directamente eso fue descartado. Por eso hay que tomarlo con pinzas. De todas formas, vamos a analizar los personajes que aparecen. Vamos a hacer las distinciones que hay que hacer, porque algunos personajes son activistas de derechos humanos. Lo fueron y hablaron bien, no dijeron ninguna cosa extraña. Y otra gente, bueno, largó, como decía Luis, ¿no? Son ideólogos. Emilio, ¿en qué año, en qué año, a cuánto de llegada la dictadura a la República Argentina se lleva a cabo este video y en qué momento se empieza a difundir? El video se hace entre el 79 y el 81, en varios momentos, entre esos dos años. Hoy pude hablar con alguna gente de memoria abierta que ha trabajado en Cancillería. No hay seguridad de que se haya difundido en el exterior. Es muy probable que este video se haya difundido. También había, como recomendación de Barcelona Masteller, hacer pequeños clips de propaganda más cortitos, que eso tal vez haya tenido alguna difusión. Bueno, recordemos que los militares hablaban de la campaña anti-argentina. Esto para ellos era muy importante. Y este video, fíjense, empieza en el 79, después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso te preguntaba el año, es importante. Exactamente, sí. Después del Mundial, que Barcelona Masteles también tuvo algo que ver ahí. Barcelona Masteles fue contratado antes. Y del Congreso Mundial de Cáncer, que también tuvo una importancia por esos años. Había que lavar la imagen del país en el exterior, sobre todo por las presiones que venían, creo yo, de Estados Unidos. Seguro. Cuando ya empezaban a pensar, Cecilia, Luis, Emilio, por eso el año, y por eso lavar la imagen del país, era una continuidad. Así es. Es un momento político. Y por ahí pasaba también la cuestión, ¿no? La necesidad de poder decirle al mundo cómo estaba, según ellos, la República Argentina. Así es. Nosotros vamos a ver, ya en un minuto nada más, el video. Les voy a hacer una síntesis de lo que vamos a compartir. Primero está la justificación de la represión. Van a escuchar ustedes algunos testimonios que tienen que ver con la Iglesia Católica. El judaísmo, recuerden que eran sumamente antisemitas en la Argentina. Y luego la reinstalación de los auténticos valores de la República Argentina, valores con palabras que están absolutamente vaciadas de contenido. Y finalmente el preámbulo de la Constitución Nacional. Argentina, una tierra fecunda. Un país nuevo con una larga historia. Orgulloso de sus viejas tradiciones y de sus modernas actividades. Crisol de razas, formadas por una mezcla de culturas, lenguajes e ideas. Independizados en 1810, los argentinos aseguraron su voluntad por la libertad. Y en 1853 aprobaron su constitución, estableciendo en su preámbulo que lo hicieron para promover el bienestar general y asegurar la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. La esclavitud fue abolida desde el principio, en 1813. Y el país recibió a millones y millones de inmigrantes. Españoles, italianos, alemanes, franceses, británicos. Todas las nacionalidades convergieron aquí para conformar el carácter argentino. Argentina comenzó el siglo XX viviendo libremente, en paz y progreso, bajo el lema, un alma, un voto. Avanzados los años 60, Argentina tenía una población de cerca de 27 millones de habitantes. Tenía 45 millones de ovejas. 50 millones de cabezas de ganado y se especializaba en la producción agrícola. El trigo y maíz argentinos alimentaban el globo. Sus vinos y frutas se exportaban al mundo entero. Y con una auténtica y sofisticada tecnología, el país desarrolló grandes industrias, consumía su propio petróleo, fabricaba sus propios autos y aviones. Y los argentinos disfrutaban su tiempo de ocio en paz y abundancia. La violencia y el terrorismo se extendieron por el mundo entero. Asia, Europa, Norteamérica y hacia el sur del continente, en Colombia, Bolivia, Uruguay y Chile. Los argentinos creían estar a salvo, pero los terroristas marxistas-leninistas vieron al país como un objetivo muy importante. Así empezó el camino hacia el caos. Había extremistas de todas las perspectivas, estaban afincados en Argentina, vinieron de todos los países del mundo, vinieron de Chile, vinieron de Bolivia, vinieron de cualquier otro país. Julio Huerten, vicepresidente del Banco Mercantil Argentino. Y la violencia se expandió por el país. Corrientes, Tucumán, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. La subversión era una trágica realidad. Realmente trajo violencia en forma ilimitada y a muchas partes del país y a mucha gente. Reverendo Carlos Gattinoni, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Protestantes, obispo retirado de la Iglesia Metodista. Yo creo que el gobierno tiene el derecho y el deber de suprimir la subversión y asegurar los derechos, las vidas, las propiedades de sus ciudadanos, con el propósito de asegurar todo esto a nivel de la comunidad. Líder sindical Augusto Vándor. Él se opuso a la violencia y fue asesinado. Acá había una guerra, una verdadera guerra. Y la guerra es muy difícil. El ex presidente Aramburu, un símbolo que acumuló gran respeto y apoyo en la población, fue secuestrado por terroristas para crear caos. El país estaba shockeado y la gente se dio cuenta lo profundo que había penetrado la violencia en el país. Años después, los mismos terroristas emplearían métodos similares en Italia con Aldo Moro, quien también era un símbolo de democracia. Pero cuando Aramburu fue brutalmente asesinado, el mundo no prestó atención. Los argentinos lamentaron su muerte solos. Monseñor Desiderio Colino, obispo de Lomas de Zamora. No debemos olvidar la muerte del general Aramburu en 1970, la muerte del señor Salustro, el gerente general de Fiat en Argentina, y muchos, muchos otros muertos. Tres años más tarde, los asesinos publicaron detalladamente cómo asesinaron al presidente Aramburu. José Alonso, prominente líder sindical, fue asesinado. Siguieron los secuestros, robos y asesinatos de políticos, militares, magistrados. El gerente general de Fiat, Overdán Salustro, secuestrado, fue asesinado mientras la policía rodeaba el escondite. El mismo día, un general y un transeúnte fueron asesinados en Rosario. Monseñor Octavio Derisi, arzobispo de La Plata, rector de la Universidad Católica Argentina. Hasta 1976 hubo una guerra de guerrillas, que era una verdadera guerra. Había unos 12.000 o 13.000 guerrilleros organizados en dos ejércitos que tomaron cuarteles militares, comisarías, ocupaban pueblos y principalmente secuestraban y mataban a mucha gente. Agosto de 1972. Los terroristas tomaron una cárcel de alta seguridad liberando a 30 criminales responsables de terrorismo, huyendo en un avión secuestrado. El expresidente Perón hace una visita a Argentina para ayudar a su candidato. Héctor Cámpora gana las elecciones y toma el poder, rodeado de los líderes marxistas del continente. 25 de mayo de 1973. Este nuevo gobierno condona al terrorismo e irrumpe la violencia. En ese momento los terroristas se sienten en control. Los terroristas son liberados y perdonados por el gobierno. Intentarán controlar el país por medio de la violencia y el terror. Las cárceles son abiertas completamente. El 20 de junio de 1973, Perón abandona su exilio y vuelve al país. La gran multitud que se reunió para darle la bienvenida fue la escena de la más terrible carnicería. Extremistas de todos los bandos intentan controlar el escenario y manipular el encuentro para su propio beneficio. Ambos grupos, fuertemente armados, chocan, causando 200 muertos y cientos de heridos. Perón condena a los extremistas y el presidente Cámpora, responsable del estallido de violencia y terrorismo, es forzado a renunciar. Se llama a nuevas elecciones y Perón toma el poder con su tercera esposa como vicepresidenta constitucional. La esperanza popular de paz se empieza a desvanecer cuando el presidente es forzado a dirigirse a las masas detrás de un vidrio a prueba de balas y el líder sindical, José Rucci, es asesinado días después por terroristas de izquierda. Primero de mayo de 1974. En un encuentro popular, el presidente Perón golpea a los terroristas y sus seguidores. Y los grupos subversivos y sus ex aliados se sienten traicionados y abandonan el lugar. El rechazo de Perón solo empeoró el terrorismo. Y en medio de esta escalada de violencia, el primero de julio de 1974, Perón muere. Cualquier posibilidad de control pacífico muere con él. Su mujer, la vicepresidenta, asume el poder y eso exacerba aún más a los terroristas. Ahora ellos intentan controlar la provincia de Tucumán. El ejército se defiende intensamente. Y finalmente gana. Vencidos en Tucumán, los terroristas están nuevamente en las ciudades. Estuvimos, yo diría, en una de las situaciones más extrañas por la que pasé en mi vida. Tomás Orstein, presidente de Coca-Cola en Argentina. Tuvimos a cuatro de nuestros más importantes y prominentes líderes de nuestro negocio, el negocio de Coca-Cola en Argentina, secuestrados. Así que puede entender que toda mi familia tenía que andar permanentemente con cuatro o seis guardaespaldas. Tuvimos que cambiar la ubicación en la que vivíamos. Mis hijos tenían que ser acompañados por guardaespaldas a la escuela. Y estábamos permanentemente sujetos a todo tipo de amenazas. Tenemos que recordar que esto era una guerra completamente abierta. Era lo que yo llamaría una guerra civil en Argentina. Monseñor Dante Sandrelli, obispo de Formosa. De manera que es lógico haber tomado actitudes duras también. Pero también y en todas las formas, creo que se tomaron acciones para defender nuestro país de esta invasión foránea que amenazaba con quitarnos todas las libertades y la paz interna. El gobierno recurrió al ejército para combatir al terror urbano y el movimiento terrorista respondió con un ataque contra un cuartel del ejército cerca de Buenos Aires. Fue una derrota aplastante y decisiva para los guerrilleros que dejó muchos muertos. Profesor Américo Guioldi, líder del Partido Socialista Democrático de Argentina. Entiendo que el gobierno militar fue el resultado de una necesidad inevitable del país. El país estaba no solamente en un estado de bancarrota económica, sino de desintegración social y política, en un estado de decadencia intelectual, cultural y moral. Y estaban ante la alternativa. O las fuerzas constitucionales tomaban el poder o este país quedaba en manos de las fuerzas subversivas. El gobierno no puede tomar las medidas apropiadas. Los legisladores se declaran incapaces de hallar una salida a la situación. Los diarios predicen un gobierno militar. Los líderes sindicales son también impotentes contra el terrorismo e incapaces de encontrar una salida a la crisis. Guillermo Acuña Anzorena. Abogado, líder político, profesor universitario, ex ministro de Trabajo. La crisis era total. En el campo social la desintegración aumentaba cada día. Hay un vacío de poder. Y en lo político las fuerzas armadas, a falta de otras opciones, accedieron al poder. La capacidad de respuesta de los grupos políticos se había agotado. 24 de marzo de 1976. Los militares acceden al poder. Norberto Perusotti, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos y miembro líder de los demócratas cristianos en Argentina. Creemos que no hubo alternativa después de esta guerra. No hubo otra salida más que las fuerzas armadas asuman el poder. Nosotros, los demócratas cristianos, como movimiento político, creemos que este gobierno realmente tiene ideas democráticas y que va a traer al país una solución democrática. Para encontrar esa solución democrática, era necesario encontrar los escondites de los subversivos y encontrar las conocidas cárceles del pueblo en las que los terroristas mantenían a sus víctimas esperando, algunos por su rescate, otros por su muerte. Eduardo de Cara, secretario nacional del Partido de Centroizquierda, Partido Demócrata Progresista. El terrorismo ocurrió durante el gobierno constitucional y fue alentado para atraer a Argentina a una situación de caos. Hubo una necesidad de recurrir a la intervención de las fuerzas armadas dado el desquicio político, administrativo y social que Argentina sufría en 1976, que llevaba al país al borde del caos y la disolución nacional. El gobierno militar, con la colaboración del público, finalmente trajo un fin al caos. Monseñor Richard Stanley Katz, obispo anglicano de Argentina. Tengo que decir que se llegó virtualmente al final. Tenemos las cosas bajo control. En el presente no tenemos problemas. Luis Federico Leluar, premio Nobel de Química en 1970. Algunos años atrás, Argentina pasó por una guerra interna. Ahora podemos ver, en el Museo de la Subversión del Ejército, la lista de inocentes asesinados por los terroristas, los uniformes y las banderas. ¿Cómo mataban? Una terrorífica celda terrorista. Las armas que hacían en sus propias fábricas. No podíamos, con todo al mismo tiempo, no dejemos de expresar nuestro agradecimiento al gobierno por los partidos decisivos que jugó. Hizo posible avanzar e incluso contemplar la idea de completas libertades para los partidos políticos. Sí, los argentinos disfrutan de vuelta el sabor de la paz y la libertad. Coronel Jacobo Núes, jefe territorial del Ejército de Salvación. El trabajo del Ejército de Salvación en Argentina se desarrolla sin problemas. Quiero decir, tenemos una libertad total. Libertad de culto, libertad de nuestro trabajo de visitar y atender a la gente necesitada. Libertad para reunirnos o de hacer marchas. En mayor apoyo a las libertades religiosas, el gobierno paga los salarios de maestros de escuelas religiosas de todas las denominaciones. Camilo Abram, presidente del Centro Islámico de Argentina. Jamás tuvimos ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de límite. El Centro Islámico está orgulloso de haber recibido a mucha gente convertida al islam que jamás ha encontrado ninguna obstrucción a sus creencias religiosas. Puedo afirmar que la libertad es total y absoluta. En libertad, muchas culturas se unen con sus fundadores, con el crisol de razas, para construir Argentina. Doctor Nehemias Resnitsky, presidente de Daya, la Organización Nacional Argentina de Asociaciones Judías. Yo voy a repetir lo que dije muchas veces. No hay antisemitismo oficial en Argentina. Diré que la gente argentina no es antisemita. ¿Cómo es vivir como un judío en Argentina? Roberto Gratz, rabino de la Congregación Judía Reformista de Buenos Aires. En la realidad diaria, los judíos viven libremente, sin ningún problema, reconociendo su identidad como judíos. La congregación opera en libertad. Podemos usar el púlpito sin interferencia. Los judíos siguen con sus negocios, su vida social, su vida cultural, su vida religiosa. No hay ningún problema. Como individuo, el judío como persona practicante de su religión no sufre en Argentina. Gran rabino Aaron Ángel, líder de la Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de Buenos Aires. Las escuelas reciben financiamiento del Estado. Yo superviso una escuela religiosa con preescolar, escuela primaria y secundaria en los tres niveles, reciben subsidios del Estado. Católicos, protestantes, musulmanes, judíos, ortodoxos. La diversidad de la libertad, las dichas de la paz. Monseñor Andrés Zapala, obispo ucraniano de Argentina. Estuve en Italia, estuve en Francia, y ahora vivo en Argentina, y en ese aspecto no veo ninguna diferencia con Italia, donde viví el año pasado, o Francia. Veo una completa libertad humana. Completa libertad personal. Libertad completa para el individuo. Y paz. Los argentinos ahora saben, por su propia experiencia y sufrimiento, de los fines y métodos del terrorismo internacional. No creíamos que pueda pasar aquí, pero pasó. Argentina, para los terroristas, fue solo un campo de batalla. Ahora se dirigen a otro lado en un intento de destruir los mismos valores que los argentinos están disfrutando nuevamente. La libertad ganada con esfuerzo. El sabor de la inocencia. La celebración de la familia. La confianza en la amistad. La dicha de la vida. Los beneficios de la cultura. Todo el país mira ahora hacia el futuro. Renovando los compromisos hechos por sus padres fundadores en la Constitución. Promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Los argentinos han hecho su decisión. Argentina pudo hacer su opción, su elección. Así termina lo que acabamos de ver, de compartir. Pensábamos que en realidad la gente, por lo menos en esa época, creía en lo que veía por los medios, sobre todo por la televisión. Y esta propaganda, digamos, esta visión sobre la Argentina, con términos, yo lo recuerdo, pero tengo idea para recordarlo, como el trapo rojo, la invasión foránea, todos estos cucos que se aventaban en ese momento para justificar el terror, que el terror, lo que ha dejado, además de las muertes espantosas, es que inoculó el miedo, el miedo a la libertad de las personas que vivimos acá. Acabamos de compartir un video con una extensión de 24 minutos. El marketing de la dictadura, de esta manera, la Junta Militar le quería explicar, dar a conocer al mundo, al exterior, qué pasaba en la República Argentina y cómo estaba el país en esos momentos. Reiteramos, estos testimonios, este video fue realizado en 1979. Luis Brustey. Sí, uno todavía piensa que si alguien un poco ingenuo ve todavía eso, pudiera llegar a pensar que tiene algún viso de realidad. Y da vergüenza algunas declaraciones que se escuchan ahí. Algunas, por ejemplo, el obispo Gatinoni, que es un obispo protestante, que defiende a la dictadura cuando en el año 77 habían secuestrado y permanece desaparecido todavía el obispo protestante también, Mauricio López, que fue el primer rector de la Universidad de San Luis. Creo que es la personalidad más importante como personalidad intelectual que produjo la colectividad protestante en Argentina. Este hombre era un hombre que había salido al exterior en el 76 para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el exterior y había vuelto a la Argentina y estaba viviendo en Mendoza y fue secuestrado de su casa con su familia y nunca más se supo su destino. Este era el país que defendía este obispo Gatinoni que realmente se olvidaba de lo que había pasado con su... Y lo mismo se puede hablar de la cantidad de obispos que desfilaron en esta película que habría que aclarar que no es una película que está mostrando lo malo que podía ser la guerrilla, sino que está tratando de demostrar y defender un país en el que había 30.000 desaparecidos, 10.000 presos políticos, donde se practicaba la tortura mansalva, donde había más de cientos de miles de exiliados. No se estaba discutiendo si la guerrilla era mala o era buena, porque estamos en el año 79, no es el año 76. Estamos en el año 79 y lo que estaba tratando de hacer la dictadura era defender el país que se estaba denunciando en el exterior. En esa época era presidente de los Estados Unidos, James Carter, que le había dado una importancia fundamental a su política exterior y que, sobre todo, ejercía mucha presión sobre los gobiernos que estaban denunciados por violaciones a los derechos humanos. Esta era la preocupación de la dictadura en ese momento. Cada uno de los que aparecen, hay dirigentes de la colectividad judía que dan vergüenza. La familia Tarnopolsky entera en ese momento había sido secuestrada. El papá, la mamá, los dos hermanos, una nena de 16 años y habían sido asesinados en la Escuela de Mecánica de la Armada. Indigna. El único sobreviviente de esa familia, Daniel Tarnopolsky, hoy en día es cantante en los oficios religiosos de la comunidad Betel que dirige el rabino Daniel Goldman. Los dirigentes de la comunidad judía que aparecen defendiendo esas violaciones a los derechos humanos, ustedes imagínense que la proporción de judíos desaparecidos es más alta que la proporción de judíos que hay en la Argentina como habitantes y son muchos los testimonios que dicen donde cuando caía un detenido a la tortura que además era judío tenía un plus en la tortura por el hecho de ser judío y no hay que ir más allá para recordar lo que pensaba el general Camps, lo que escribió el general Camps. Verdaderamente cuando se ve a esos dirigentes de la colectividad judía defender a un gobierno que en ese momento estaba masacrando a miembros de su colectividad realmente da mucha vergüenza. Cuando se ve a un obispo metodista, un obispo como el señor Gattinoni defendiendo una dictadura que había secuestrado a uno de los obispos más ilustres que tuvo el credo protestante en la Argentina también da vergüenza. Yo creo que son todas situaciones que los argentinos tenemos que aprender a valorar. No se trata ya en este momento de discutir si la guerrilla era buena o mala. Lo que se estaba discutiendo en ese momento si este gobierno lo que estaba haciendo la dictadura era bueno o malo. Si era están justificando los 30.000 desaparecidos la desaparición de Mauricio López la desaparición de la familia Tarnopolki y de 30.000 desaparecidos más y la práctica de la tortura como un sistema eso es lo que aparece esa gente defendiendo en cámara. Gracias Luis. Si, hay que yo lo había dicho ya al principio del programa unas breves aclaraciones lo de Gattinoni es bastante fuerte hay que decir que también en el bruto cuando se ve todo el tema de Gattinoni Gattinoni habla de que es injustificable la tortura etcétera bien dice Luis Gattinoni tuvo un rol muy importante en la lucha por los derechos humanos Graetz también Graetz era el segundo del Rabino Marshall Mésher que después vamos a analizar bien más tarde el tema de la comunidad judía que es muy importante como dice Luis la proporción de personas judías desaparecidas es muy alta con el resto de la población católica o de otras religiones en Argentina de todas formas hay mucho material hay que decir una cosa rápido sobre Coca-Cola Coca-Cola que no aparece mucho relacionada a la dictadura financiaba manual de operaciones que era una revista de la dictadura al igual que otras empresas lo hacía Ford lo hacía Fravega lo hacía IBM lo hacía Bunchivor lo hacía Techint Ford Mercedes Benz en fin o sea había formas en que las empresas bajaban plata para la dictadura después vamos a ver qué es lo que pedían a cambio esas empresas muy bien mientras tanto saben ustedes que el actual ministro de relaciones exteriores Héctor Timerman es el hijo de Jacobo Timerman Jacobo fue secuestrado y torturado por Camps en la época de la dictadura y nos cuenta en la siguiente nota cómo era la cancillería en la Argentina durante la dictadura y la imagen de la Argentina en el exterior ¿Qué presión ejercían los argentinos exiliados y los activistas de derechos humanos desde el exterior? ¿Era una presión grande? ¿Los militares podrían estar preocupados como para hacer este video? Al principio de la dictadura la Argentina no fue digamos un tema de interés para los medios internacionales esto se debió principalmente a que al revés que lo que había sucedido en Chile el presidente derrocado en la Argentina no tenía el prestigio del que gozaba por ejemplo Salvador Allende y aparte para los europeos especialmente el socialismo es algo entendible y el peronismo no con lo cual había una gran confusión sobre qué era lo que había sucedido en la Argentina aparte de eso los primeros años de la dictadura al revés que también que en Chile la represión fue totalmente clandestina por lo cual había poca información por eso es que la dictadura militar se empieza a preocupar sobre lo que ocurre en el extranjero sobre las denuncias que empiezan a aparecer en los medios en el extranjero y el desprestigio de la dictadura argentina una vez empiezan a aparecer los testimonios de los exiliados primero y después de las primeras personas que pudieron salir de la Argentina que habían estado en los campos clandestinos digamos tanto en la Perla como en la ESMA y al mismo tiempo la actuación de los organismos de derechos humanos que empieza a prestar atención sobre todo en el tema de las desapariciones en el tema de los chicos nacidos en cautiverio y ahí es cuando la dictadura militar todavía en épocas de Videla decide la contratación de empresas dedicadas a promover una imagen positiva o contrarrestar las denuncias que venían haciendo los organismos de derechos humanos en Europa y especialmente la de los periodistas de los grandes medios que empiezan a tomar un interés en lo que estaba sucediendo en nuestro país esa es básicamente porque hay un momento crucial yo creo que en el año 79 ocurren dos hechos simbólicos para mí uno es la liberación o sea la expulsión de mi padre de la República Argentina que es producto básicamente de la gran presión internacional que ocurre con eso sus denuncias y aparte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo que ya se suma también que en Francia había una gran actividad por parte de los grupos de exiliados que contaban con el apoyo de prestigiosos intelectuales franceses como Sartre o Yves Montand Simón Signoret la propia mujer de François Mitterrand con lo cual la dictadura ahí sí se ve de alguna manera acorralada en el frente externo y por primera vez toma conciencia la necesidad de hacer este tipo de campañas hubo temas muy 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 sórdidos como por ejemplo llevar una señora secuestrada en la ESMA hasta Montevideo para que periodistas contratados por Berson Marsteller en Estados Unidos fuera a Montevideo a hacerle una entrevista sobre digamos una madre arrepentida o una madre que crió mal a sus hijos y ese tipo de historias ¿no es cierto? es sintomático porque estábamos viendo el video y el video comienza con la parte final del preámbulo de la constitución y cierra con esa misma parte ¿no? a asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieren administrar el sur argentino digamos que está armado de una manera como para que eso se vea claro para dar una imagen de un país que no era por eso les digo o sea la preocupación de ellos básicamente es que lo que ellos creían que era lo que llevaban en Alemania la política de noche y niebla o sea que la ciudadanía no sepa nada de pronto hizo eclosión y se dio a conocer por el valioso testimonio de algunos prisioneros que lograron escaparse llegar al extranjero dar a conocer lo que estaba sucediendo con tanta fidelidad con tanta credibilidad que era imposible demostrar lo contrario y la cancillería tuvo un rol nefasto durante la dictadura nefasto porque fue el nexo que podríamos tener entre la extrema derecha europea digamos que trataba de defender a la dictadura o las empresas como Bershon-Marteller que se dedicaba por un contrato monetario a defender a la dictadura argentina eran las embajadas las que les proveían de material o sea a quien hablar a quien entrevistar o sea donde transmitirlo y así es como todavía hoy encontramos material en distintas embajadas en los archivos de las embajadas bueno allí decía el canciller Timberman aún por estos días y por estos años se siguen encontrando material en las embajadas fue el caso del material que estamos compartiendo hallado como decía recién Emilio Ruchaski en Sudáfrica nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición especial de Visión 7 Central Cecilia y vamos a compartir los crudos a ver que son los crudos son aquellos videos que fueron grabados filmados con material que tal vez algunos testimonios algunas imágenes no se usaron en estos 24 minutos que pasamos ni bien comenzamos esta edición especial de Visión 7 pero que los tenemos y tenemos también los testimonios los que se usaron y los que no se usaron porque tal vez lo que decían los entrevistados no convenía o no querían justamente que formara parte de esta publicidad o este marketing de la dictadura de la Argentina hacia el exterior después de la pausa de la Argentina de la Argentina cien وجuas